Música Bien María, estamos acá contigo, hoy vamos a compartir una receta rica, fácil y divertida y me podes contar que vamos a hacer, que nos va a enseñar a cocinar Bueno, primero les voy a compartir mi pasión por la comida O sea, para mí el momento más importante del día es el desayuno y la cena O sea, son los momentos más importantes del día, el desayuno y la cena El desayuno porque es el momento más íntimo y es el arranque y es donde me lleno de power para todo el día Y la cena porque es como un festejo de algo todos los días Yo siempre le digo a mi pareja, ¿y hoy qué festejamos? Bueno, tal cosa, tal cosa, es como que nos tomamos el tiempito Y hay toda una previa que es la que yo hago, que es la de darme gustos Durante muchos años fui modelo y no comía nada Y respiraba y engordaba Y ahora, no sé qué pasó, que todo lo que como me gusta y no me engorda Obvio, cambió todo, ¿no es cierto? Cambió el ritmo Pero, bueno, más o menos acá tenemos una picada básica Una moro picada Una picada a la María de Marín Bien, muy bien, muy bien Para arrancar Para acompañar, como dijo María, nos tomamos un tiempito Es importante, vamos a empezar a brindar Para dar inicio a esto que me parece que es mágico Que se transmite a través de los alimentos Y poder compartir con amigos Y en este caso acá con María ¡Ay, gracias! Bien, vamos a abrir un vino acá que vamos a recomendar a María De bodega Chacana, en este caso un Malurex 2012 Para arrancar esta velada que vamos a denominar Con los secretos de María ¡Uy, los secretos de María! ¿Te podemos contar? ¡Gracias! Son muchos y son pocos también Pero... Toda una vida de secretos Siempre es interesante, siempre es interesante ¿Qué significa el vino, María? ¿Qué significa el vino, María, para vos? Es el placer más grande de mi vida Bueno, salud Salud ¡Uy, la manquita! Bien, María ¿Te gustó? Sí, me encantó Habla de Malveca A la gente que le gusta el Malveca Habla de una personalidad fuerte, intensa De que vive el momento y no se... No deja escapar nada ¿En serio? Sí Mirá vos, es mi vino favorito Es el que más te gusta de todos los maritales Sí, es una de las cepas que más me gusta, sí Yo hice un curso Sí, de vinos De vinos Pero para degustar y probar cosas diferentes Porque uno, en el ritmo de todos los días Es como que se vuelve un poquito clásico O yo Por lo menos Entonces siempre me tomo el tiempo de conocer cosas nuevas Y aproveché ese curso de vino para conocerlo ¿Pudiste descubrir algo detrás del vino que puedas contar? Me descubrí yo detrás del vino Me descubrí yo Porque generalmente uno piensa que es... O sea, cómo te crían, cómo te educan Lo que vivís Pero los sentidos Cómo me despertó el vino, los sentidos Me hizo darme cuenta de que soy... Soy... Sos como el vino Soy como el vino Sí Soy medio Cómo el vino que hace es madera Que eso le da al cuerpo y la definición a todos los vinos Para acompañar este rico vino ¿Tenés una picada acá? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, yo les voy a contar Una picada la puede hacer cualquiera Pero por eso yo le doy un toque, digamos, diferente a la picada Sí Acá tenemos el queso Un quesito Lo que yo hago es lo siguiente A ver Yo los quesos los voy picando a lo grosero O sea, no me gusta la comida muy delicada de nena A mí me gusta que la comida tenga... Así Tenga fuerza Claro Tenga cuerpo La siento, la toco Bien, ¿tenemos dos quesos acá? Acá tenemos dos quesos Lo que voy a hacer es mostrarles Yo generalmente trabajo mucho con los sentidos O sea, me gusta sentir todo Es más, he ido a los mejores restaurantes Y le he pedido que agreguen ciertas cosas Para que me gusten más a mí, ¿no? Exacto Bueno, acá tenemos diferentes tipos de pimientas en grano La pimienta en grano para mí es mucho más sabrosa Que la pimienta molida Claro que sí Si podemos tener en casa pimienta en grano El molerla Cuando la vamos a usar El aroma, como decías, esto del sentido No tanto el gusto No, aparte El aroma que tiene es... Parece que se te abren los poros Es otra cosa Y después aceite de oliva Buenísimo Entonces, aceite de oliva Sin miedo Pura obvio ¿Cierto? Ahí Entonces, el quesito Cualquiera Cualquier variedad Con aceite de oliva y pimienta Son mis favoritos Y los recomiendo Esto también lo aplico Por ahí Si tienen mandioquita hervida Fría Bueno, la mandioca hervida La picamos también Y le ponemos aceite de oliva y pimienta Eso es como un detalle A tener en cuenta, ¿eh? Acá María no suele trabajar en la imagen Sino también en la cocina Disfruto la cocina Muy bien, es importante Bueno, después acá el jamoncito En todas sus variedades Una opción que podemos hacer Con el jamón crudo Vamos a sacar un jamoncito crudo acá Es... Yo en realidad Me lo afanaría y me lo comería Pero como me están filmando Tengo que... Ponemos un poquito acá Y un poquito comemos Exacto Mientras que vamos cocinando El cocinero tiene... Pero lo que voy a hacer Hinchamos un coquito Y una aceitinita Bien, va a intercalar Lo revolvemos en el aceite Lo ponemos ahí Y lo dejamos ahí Un pinchecito Una aceitinita Lo revuelvo ahí Muy bien Un pinchecito Y lo revolvemos ahí Bien, y esto podemos acompañar con... Y esto por ejemplo Lo podríamos acompañar con lo siguiente Pancito desalvado Tostado Con manteca y ajo Asadito así, bien tostadito Chiquitito, cortadito En daditos Como el que es para la sopa Y por ahí acá Podríamos poner ¿Cómo se llama? El pepinito Algunos picles Sí O el queso roquefort O sea, realmente La picada es muy variada Podemos poner cualquier cosa Bueno, y ahora a comer Entonces, agarramos Voy a probar La picada es de María Y espero que lo puedan disfrutar en casa Haganlo Pruébenlo Viste que No se habla con la boca llena Pero la combinación De los sabores Y la fuerza que tiene La aceituna Con el jamón crudo Es como que te hace Te despierta Podcast Gracias por ver el video.